¡Buenos días! Si traes billetes, tú dime lo que quieras. Bueno, mira, para empezar, muy buenos días carralitos. Ah, bueno. Fíjate que la semana pasada, llevó una señora a la casa a llevarme unos flyers. De hecho, son suscriptores del canal, mira. Mira, se llama Autoservicio El Burrión, en gracia y la ubicación Balatas. Este, aquí tienen unos melos, señorones. Cambio de aceite y demás. Y, este, ¿de qué se trata? De apoyarlos entre todos, mijo. Promocionar, dar a conocer. Sí, exacto. Y los amigos nos hicieron la invitación. Aquí venir al taller a saludarlos. Y son suscriptores. Vamos a cogerrar con ellos. Se deschongan para la mecánica. ¿Dónde el Burrión, mijo? Es que me hagas tu terreno. Hola, Juan, Juan. El tremendo colegio. Estamos a la orden. Estamos a la orden. Aquí iniciando un nuevo proyecto que tenemos. Y a mi hermano. Este, mucho gusto. Estamos para servirles. Nombre, dirección y... ¿Cómo se llama? Autoservicio El Burrión. ¡Órale! Pueblito de Guasave Sinaloa. ¡Ay! Un saludo para el gato parado y el periquero y el lecho. Ándale, igualmente. A todas las familias trabajadoras de Guasave Sinaloa. Ahí estamos a la orden. Cualquier cosa, cambio de aceite, bujías, tunas, amortiguadores, balatas. Ya tenemos 20 años en el trabajo este. Iniciamos un nuevo proyecto de mi hermano. Y aquí los esperamos con su apoyo. Tenemos varias promociones. Visítenos sin compromiso. Venimos a darle la patadita de la... Dirección, dirección, dirección. Calle Riverol, entre 11 y 12, entre la Yeler, en Central Camionera. ¡Órale! Entre los billares. Aquí está la Central Camionera. Esta es la Riverol. Falta que no conozcan la calle. No, yo sí me pierdo aquí, mijo. ¿Aquí y allá? En la noche, en la noche, cuando ando allá bien atravesado. Es cuando me pongo mal. Aquí estamos, a la orden. Bienvenido a la Tierra. Órale. Pues a darle. Vamos a revisar la pitufina. Mira, ya se ve... Ya se ve tronado. Este es el amortiguador que está tronado, guacho. El aceitazo que está tirando, mijo. Ya no sirve ese amortiguador. Ese es el de la tronadera. Cuando quiera, hijo. Se lo traes. Mira. Para que esté listo para la aventura. Para la aventura, para las maravillas de la baja. Me ruego que le gusta el conejo. Ese es el del cuchillo. No, y se le gusta el de la mosca, ¿no? Conejo, vamos a saludar los copas. Oye, ¿qué vamos a desayunar, mijo? Pérate, mijo. Que se hambre. Échame la bronca a mí, mijo. Oye, ahorita me la... ¿Cómo es el conejo? Primero los dientes, después los parientes. Ya es la deshambra antigua la del conejo, ¿no? No, no, no. Es igual que el carro, si no trae gasolina, ¿no da? O camina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues aquí promocionando autoservicio El Burrión. Es del puente para allá o del puente, digo, del tren, del tren. Del puente para allá, cruzando el río Sinaloa. Órale. Qué bonito río, ¿eh? Sí. Cambia aceite, ahí está el número, el WhatsApp y el número de teléfono. ¿Lo patrocina la Pensoil? No, no, no. Puede que el Pensoil y todo. Eso. Tenemos ahí los aceites que el cliente necesite. Ahí lo voy. Un saludo para mi niña, Dana. Échale, échale, aprovecha. Que es seguidora del conejo y del compayillo. Órale, gracias. ¿Tu niña? Sí, mi niña, lo mismo que tú dices. ¡Viva la baja! ¡Maravilla! El conejo está contaminado de alegría y sabor. Son, son de alegría, sí. Ánimo. Inviten el sábado a la carne asada que se andan haciendo. Sí, 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 sí. Lamentamos en la inauguración, están invitados. ¡Hala, amiga! Yo no, 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 no. ¡Vamos, no, 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 no! Hay que ir pavimentando el camino siempre. Llega así como que puro empedrado. Hay que darlas suavecitas. Allá está, lubricación y cambio de aceite. Tornadas balatas, amortiguadores. Ahorita aguantan un ratillo. Ok, mi niño. Dicen que están delgaditas, pero si aguantan. Ahorita lo vamos a lubricar. Vamos a enlazarlo, vamos a lubricar todos los zules. Checar los niveles, que es el diferencial. Checar todos los niveles. De igual manera, pues hay que checar esta puga. Porque luego se va a ir haciendo más grande la puga. Se va a ir haciendo más grande la puga. Aquí ponen el paquete, como dicen. Es de aquí arriba, ¿no? Del portapito, ¿no? También lleva un empaque arriba. Tiene unos rinques que llevan ahí arriba. Se cambia ahí rápido. Acá checando la camionetita por debajo. También la pobre. Me llaman el uno y otra vez, Dios quiere. Que le dieron la policía. Anda, i, i, i. A todos los padres, el día domingo. Este domingo es día del padre. ¿Cuándo se tiene que festejar? ¿Cuándo? Pues sinceramente, Dios. ¿Qué día quieres festejar? No, yo festejo todos los días. Yo no tengo calendario ni nada padre. Vamos a hacer un zarandeado en mi casa ahí. Al estilo Jillos. ¡Órale! Ya tenemos la receta ahí bien. La primera persona que venga. Hay que ponerle a la bola, mi hijo. Que venga aquí al taller con los amigos. Y el día que me olvide al marisco Jillos. Yo les voy a invitar una comida doble. Yo les voy a apoyar a mis amigos aquí. Eso es todo. Gracias, gracias. El pan bimbo te dicen. Por blandito. ¿Y lo voy a hacer? Porque el lao... Eso es lo que quieres. Lo que tienes que cambiar aquí son las rótulas. Ok. Tienen bastante fuego. Como tola mucho en el monte. Te recomiendo cambiarlas ya. Lo más rápido posible. Se sale la rótula y se apuesta todo. Se dañan todo. Que sale mejor que se las cambies. De igual manera se las cambiamos. Perfecto. Las cambiamos a dos rótulas para que quede el silencio. Si, si. Está bien. Paso a paso. Y luego otra cosa. Si. Está bien. Hay que cambiar las dos rótulas. Si se mira medio otra. Es que ya viene Cateadón el carro y luego Marcelo. Cateadón es aventurera, mi hijo. No me metí a la... Cuando fuimos a Boya de Los Ángeles. Allá a la brecha. Algo bien. Yo salí con mi compañero. Que le hice el paro ya de Los Cabos. Al que venía corriendo en la carrera de Norra. Y me apoyamos allá. Y vamos para la misión de San Borja. Queda pendiente esa aventura. Ir a visitar la misión de San Borja. Me quedé a 5 millas. Porque miré el polvo de los carros. Y dije, no. No me quise arriesgar. Lo voy a esperar. Es la carrera aquí. Y otro día vamos a la misión de San Borja. Saludos para la gente bonita de la Baja California. Si señor. Fártale mi chavo. Síganle revisando. Vamos a regresar a la carrera. Cuando no hablas. Falta el barato. Le falta. Yo no traigo frenos. Ya sabes que me voy recio. ¿Por dónde empezamos? Ok. ¿Podemos empezar por las rótulas? Sí. Yo voy por el ACTA. Y al registro civil. Y que me den copia y todo. ¿Qué huele? ¿Quién anda ahí? Panero y yo. Panero. Panero. ¿Le metiste chapopote la última vez? Muy quemado el aceite. ¿Qué cambiaste hermano? Están buenos los carreterazos. ¿Cómo hombre? ¿Carretaría el aceite? ¿Es un chocolate amigo? No, ese no es el chocolate. Es el chapopote. Está bueno para la brea. El aceite es así. Sí, para la brea. Se me da que se corta con el chapopote. ¡Ja, ja, ja! Aquí desde el servicio, el burrión. Mira, ahí viene los pasos mágicos. ¡Vámonos! Juntas te lo va a agradecer el carro. ¡Me va a respirar el carrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cuál le vas a echar? ¡Puro Lucas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué si ya pide aceite calote ese de diésel? ¡Ja, ja, ja! Es el gallito como el camarógrafo. O usado como el patrón. Yo te oigo 36. aquí cotorreando el taller mecánico para que vean que no todo es comida saludo a Lecho y al barisquero saludo para los compas saludo compas Lecho el gato parado es niña es niña vamos aquí andamos disfrutando el día para todos y vamos a seguir aquí apoyando el comercio local vamos a esperar hasta que le echen el aceite un rolecito por las calles de Ensenada fíjate que que buena onda que estos compas se aventaron en el ruedo los dos hermanos han iniciado su negocio chambeadores y es muy importante algo, ser honestos en la vida la palabra es la palabra todavía vale la palabra no, claro que sí porque uno mismo se recomienda solo compadre o sea que si te portas bien te va bien en la vida tarde o que temprano dicen por ahí que el karma es sabish es más fácil andar bien que andar mal no, claro no hay como ponerle a la bola y ser servicial fíjate estos señores yo no los conocía ya habían ido a comer en la casa pero no sabía que se dedicaban y que chingole la señora me llevó unos flyers el otro día a la casa y dice no, claro déjenmelos aquí vamos a apoyarlos con gusto pues vamos a hacer trámites de movimientos como le llaman pues yo necesito ir a recoger mi permiso de comercio ya está listo sí, yo quiero sacar unas actas de nacimiento ahí las dos por uno te las dan que te sale más barato dos que una ah, pues vamos al dos por uno pero tengo hambre conejo ah, eso es buen síntoma quiere decir que estás vivo ¿quieres una torta del parque o quieres una para mí o una cubanita? dice, ¿cómo se ofrece eso? pues las famosas cubanitas esas para mí es algo bello ahí en las bares tradicional ah, de Michoacán vamos ahí de Pasón Rosón sí, ahí va allá va tu famosa salsa ahí va, mira salsa del pato rico, picocito, patodito dice ay saluda a todos los traileros la raza que anda chambeando a ver, mi ¿qué te vas a hacer? 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 está disfrutando una paletita bueno, pues aquí seguimos en la aventura porque aquí está el parque de revolución mi compa con el oto tan remodelación ah, que va a ser tonta de chabuelo se te figura ahorita tírate a matar mientras yo recojo el papel ah, bueno bueno, entonces va a ser cambio de menú vamos a comer una torta aquí en el parque la pido para llevar sí, ahí pues pídela y yo voy por el papel ah, ok, ponte a ver ahorita vengo son las mismas las cuatro no, no te creas a ver si tienes buen gusto ¿eh? tienes malos momentos pero no mal gusto ah, sí señor gracias córtese bien vamos a echarle una tortita aquí para llevar bueno, buenas ¿qué tal? voy a querer dos tortas por favor ¿de qué buenas es? tan, 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 tan tan ricos que están ¿cuál me recomiendas? eh, pues compren mucho la de cebrada y la de loco ok dame por favor dos de cebradas ¿dónde de cebradas? ajá saludos desde el parque revolución es que como está en remodelación mis amigos miren estos puestecitos se pusieron aquí afuera que está chamiendo la raza ahí están las famosas tortas que te decía conejo la michoacana para todos sale sol están muy ricas esas tortas también por ejemplo aquí no sé nada hay ver los lugarcitos de sus tortas los tradicionales tacos de pescado está por la corteta tortas ladonhas también están buenas esas tortitas aquí están de queite voy y ahí va nuestro carnalito mira el aguilar mira hasta luego para el palmeri surf este es el aguilar pescador surfer capi ahí en el compas bandera de México legado a nuestros héroes me encanta mira pescar también ay mi compas si es pescador fishing man ahí está la banderita conejo mira ahí está la panería donde usan los panecitos esos con mantequilla un pan de baladilla bueno pues si pediste la torta para llevar hay que pararnos por ahí para echarnos la tortita mijo te paro yo frente a Riviera para que tengas un buen como le dicen ay ahí va a estar la filota y una vez te voy y una vez te voy y te vacunas mijo porque andas con la chica coyoteada el que aplica la vacuna eres tu diario mijo como le llaman como le llaman seguro social esa dependencia te viene corta el seguro 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 te fliegan seguro seguro te fliegan donde está el padrino donde está el padrino cocoy padrino ya mi deseaste ya se reactivó la economía quírense nada ya están los negocios todo lo que dan es veranito si se mira gente si de hecho pero esta gente van a la vacuna conejo van en la fila si dale para la izquierda ahorita vas a ver filonón pero algo bello dale por ahí para que te des una paneada no acá te quiero no por acá hay una sombra de que lado la primera mira para todo lo que da vamos 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 si ahí están las caras de merisco tradición en nuestro cuarto de ensanada bien locales no si pues aquí andamos haciendo mandaditos y disfrutando ah que pedía la fecha del del torreo fin de semana conejo pero fecha y hora compañero en el torneo en el vato pedido si pero haz de cuenta en la presentación de los trofeos ahí dijeron que faltaban cuatro días para el torneo pues el sábado 19 de junio oye abren los ojos disfruta las cosas buenas que tiene de la vida de la vida uno ahí que estaba picando cabra no pues había que pique que pique que pique saludos para toda la gente bonita el youtube tampoco desde aquí empieza la fila de desgarrate ah esa es la fila para la vacuna mira te dije te dije que vieras por allá pero era usted con mi niño te va a tocar y tú eres de los que dice que el que al tráfico no hay quien le gane ahí está el famoso Riviera del Pacífico es que están aplicando las vacunas a los jóvenes y eso se va a hacer un mundo de gente hoy están más jóvenes que viejitos según esto según según esto hasta el arroyo pero mientras el tráfico me han agraventado la tortita de una vez mira mira la vacuna que está acá la fila de la vacuna y llamadas así se dice toma que ahí les va a hacer efecto quítale está platicando está platicando bueno no le pites pues dile hola si hay que salir que le ponga por otro lado aquí no se va a armar mira el recentro cultural Riviera tiene bastante afluencia mira porque ven que no todo es comer y beber o como está el show con cargo con cargo la virgen que retrona los cohetes pues dijo el joven mira toda la fila esta es la la manzana no la cuadra a la manzana mira que te puedes pasar el alto también no si quieren ring no hay que respetar eso es para donde iban o es la fila que está hasta el ciprés pues ahí hay otra fila limpia de tortas fila ahí está el searte para que vean que tenemos cultura agárrenle aquí por favor ah si hay algo para acá hijo para acá ay mira perdón que quieres hijo mira para arriba sal muerda no me lo hambre que quieres no si la traes atrasada porque te estás comiendo hasta el papel pues que la pedimos para llevar pero no es del trafical de ensenada baja con el resto castro y dándose una degustación de tortas del parque mocos doña maría y que la pediste nomás de sabrada aquí yo me llamo la tortita bajo el tráfico saludos a todos se les quiere además que es la vacuna para en la marina no oh si si la marina también así si ajá están vacunando aquí en la marina marina riviera y el ciprés está bueno el 360 no esa es algo en el pelín ya que va esa playa hermosa está la fila con pero saludos desde playa hermosa donde la vida es más sabrosa siguen las filas con paco lejos de la vacuna aquí en nuestra bella encenada mira ahora aquí en el ciprés de dónde de dónde corras que te dé chacito gracias 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 y entramos ahora nos vamos a pagar y a recoger nuestro permiso los cuadros te gusta para que sea la fila esta no son cuadros son kilómetros kilómetros si para que no te veas que no te veas casi con la raza que desde temprano están ahí poniéndose las vacunas y es una fila interminable más lo que se acumule mañana son tres días son tres días mira mira toda vez cenada en línea mira conejo y así se la machaca mira hasta guapo la libera papucho papucho mira ahí está nuestro permiso de comercio 2021 estamos listos saludos desde el bello Punta Banda policía siempre en vigilia y le dan vuelta y le dan vuelta oye esta fila así está no larga lo que le sigue se me hace que desde aquí del ciprés hasta hasta la popular el naval como aquí le das vuelta a la derecha padre no si es que te la estoy haciendo de Uber mi hijo no trate que salga la cuenta otra vez otra vez aquí hay un ritecito que te pedí conejo ya me lo quieres cobrar como se puede aquí en la paz el kilómetro aquí trabajamos kilómetro que también así antes de Uber como que se pochó un vato acá que chilo buena onda bueno mira no quieres que te piche otro ah pero no te has comido la torta mi hijo pero si podí agarrar copengüera ya te compré una tortita mi hijo tú crees que va a rendir una tortita todo el día el vato no pues ahora vamos a hacer un caldito de mollejas miren si no pues a ver donde las vas comprando porque no creo que hay tanto barrio ahorita vamos a llegar a comprar unos dentros para hacer un caldito se me antojó lo todavía vi al tío George es un caldito de pollo y así con mollejitas al padrino del canal se antojó vamos a hacer un caldito de esos con la Claudia y ahí está nuestra amiga Claudia mira vamos a ponerlos guapos mira y libre y con sombrita eh que tal ya tiene jardín buenas tardes pues saludos de playa hermosa donde la vida es más sabrosa